No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya viajado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es me he enamorado esta vez difícil es ser y existir sin ti no quiero vivir por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, mi bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin censar que no me dejes ya que al fin te encontré pues voy a amarte siempre voy a amarte No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya viajado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Me gusta esteijo a todos los sitios de la noche Te quiero mucho yenderme Y perdón campeón al día Y perdón campeón al día I need you baby A desgrado campeón al día One day long ride I love you baby Don't see me when I say Oh pretty baby Don't beat me down like me Oh pretty baby Now that I find you stay Oh let me love you Baby Let me love you Para, para, para Wee, pa, pa, na, ra